En realidad, ya hace varios años que estoy participando de las reuniones de la Federación, surgen, bueno, en primer término, porque me eligen en la comunidad donde estaba viviendo, que es Aliqueló, para integrar el cuerpo activo. Seguido a esto, en las próximas reuniones regionales, fui elegida presidente de región y todos los presidentes de región formamos parte de la mesa de la Federación. Entonces, por ese motivo, es que ya hace algunos cuantos años que estoy trabajando en la Federación, en este lugar, ¿no? Bueno, y como mujer me parece que tenés otra óptica, otro lugar donde ver muchas situaciones. Sí, fundamentalmente, la parte mía es más que nada administrativa, porque, bueno, no soy integrante del cuerpo activo, sino de los consejos directivos, pero también desde este lugar se pueden ir trabajando varios temas e ir apoyando, sobre todo, el lugar de la mujer que en estos grupos a veces suele ser difícil de conseguir. Sí, sí, lo vemos. Bueno, y de hecho, la incorporación de mujeres también al cuerpo de bomberos no fue un papel fácil de llegar. No, no, y en algunas comunidades, sobre todo en comunidades chicas, cuesta mucho todavía. Pero bueno, después se trabaja a la par, se trabaja en igualdad de condiciones, no hay diferencia, se es bien considerado uno más del equipo. ...de público conocimiento, llegamos a un fin de año con algunas novedades para el sistema bomberín. Una que veníamos impulsando nosotros, que pensamos que este año se iba a dar, que era la reglamentación de una ley que iba a distribuir en mayor cantidad el subsidio provincial, que lo iba a elevar de 80 millones a 200 millones. Esa es una ley que se impuso ya hace 3 años, pero que todavía no está reglamentada. Estábamos bastante expectantes de que era algo que se iba a hacer ahora a fin del año 2017, para que ya empiece a regir en el año 2018, y que todos los cuarteles puedan cobrar hasta un máximo de 200 millones de pesos. Lo que algunos cuarteles implicaría casi que se triplica el subsidio provincial. Lamentablemente eso no sucedió, no se reglamentó esa ley, por ende a nivel provincial vamos a seguir con el mismo subsidio de hasta 80 millones de pesos. Cuando hablo de estos números son para todo el sistema bomberil de la provincia. Y bueno, con también las últimas novedades, que hay alguna idea de poder llegar a recortar el subsidio nacional, que eso obviamente afecta a las instituciones y a la federación. Las instituciones, me refiero a los cuarteles de bomberos, que son lo que se llaman instituciones de primer grado. Segundo grado, que es lo que es la federación. Y bueno, ya tercer grado, lo que es el Consejo Nacional. El subsidio a las instituciones está ligado con lo que es el subsidio a la federación. Por ende, cuando se recorta subsidios, se recorta a todas las instituciones, tanto el primero, segundo y tercer grado. ¿Hay algún proyecto dando vuelta de poder suplir ese 40% del recorte? Me parece que estamos medio justos con los tiempos. Todavía no está aprobado. Todavía no está aprobado, exacto. Estamos medio justos con los tiempos, no sé si va a entrar para el año 2018. Pero bueno, lamentablemente, uno por ahí se siente un poco tocado, porque esto es un servicio que delegó el Estado Nacional a nosotros. Y nosotros estamos cumpliendo una función 100% delegada por ellos. Entonces, la verdad que cuando nos tocan un poco los recursos con los cuales disponemos, uno se pone un poquito alterado, ¿no? Porque hoy en día no está tan fácil la subsistencia de los cuarteles. Si bien la mayoría de los cuarteles tienen el apoyo de la población y cuentan con rifas y demás, no es la misión del bombero ni de los cuarteles de bomberos vender rifa para subsistir. Es una realidad, pero no es la idea. Tiene que multiplicar en toda la provincia de Buenos Aires, donde por lo menos tenemos la jurisdicción nosotros, las horas semanales que se invierten en capacitar a cada bombero en cada cuartel de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, climas como el de hoy, ¿no? Lindos días, fines de semana, montones de bomberos a través de las escuelas de las regiones están capacitándose tal vez viernes, sábado y domingo en un lugar determinado, a veces bajo condiciones de clima adversa o favorable, pero bueno, obviamente abocados a su formación literalmente profesional, dejando de lado lo que es el ámbito familiar y un montón de cosas, con el solo hecho de mejorar, ¿no? Y de estar bien entrenado para cumplir un servicio con el truismo, ¿no es cierto? Así que es fundamental y sin duda que los hechos que nosotros enfrentamos todos los días afectan mucho la parte psicológica. Y bueno, hemos notado ya hace un tiempo, y por suerte venimos trabajando dentro del departamento que tiene la federación, con lo que es la psicología de la emergencia. Este año estamos muy felices de haber hecho a través de la gestión federativa, junto con la presidencia y la mesa, y el área que tengo a cargo, un encuentro internacional en Mar del Plata, donde hubo más de 600 personas, entre bomberos, psicólogos, que se acercan a la rama de lo que es la emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!